Miren como pueden ver aquí en la calle Altamirano, unos policías le están pegando a un pobre muchacho, que realmente sin hacer nada, solamente andaba en su bicicleta, los policías incluso hasta los vecinos les están gritando cosas, pueden escuchar, no sé si se alcanza a escuchar, incluso hasta las pistolas sacaron. Realmente pues el muchacho sin deberla ni temerla. Este es el tipo de policías que tenemos en Zacapu y todavía le siguen aventando piedras a la gente que vive aquí en la laguna.